Hola y bienvenidos al segundo podcast sobre instalaciones fotovoltaicas en el que trataremos el tema de la redacción solar. En este podcast hablaremos sobre la redacción solar y la importancia que ésta tiene a la hora de hacer un dimensionado fotovoltaico. En este índice podemos ver todos los puntos que vamos a abordar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La rotación es el movimiento que efectúa la Tierra girando sobre sí misma a lo largo de un eje imaginario denominado eje terrestre que pasa por los polos, tomando como referencia al Sol una vuelta dura 24 horas. El eje terrestre forma un ángulo de 23,5 grados respecto a la normal de la elipse y debido la excentricidad de la órbita, la distancia entre el Sol y la Tierra varía a lo largo del año. La traslación es el movimiento por el cual el planeta Tierra gira en una órbita alrededor del Sol. Este movimiento os debe a la acción de la gravedad y una vuelta completa dura 365 días y 6 horas. La sensación que tenemos en la Tierra es que el Sol está girando sobre nosotros. A este movimiento se le conoce como un movimiento Sol-Tierra aparente y resulta muy útil conocerlo para todos los cálculos sobre cómo incide un radio de Sol sobre una superficie que estuviese situada en la Tierra, por ejemplo un módulo fotovoltaico. Desde la Tierra podemos determinar la posición del Sol en cualquier instante. En el siguiente simulador podemos observar los ángulos que intervienen para definir la posición del Sol en todo momento. Aquí podemos observar, por ejemplo, la altura solar, el ángulo aximutal, el ángulo aximutal, el ángulo solar o la trayectoria aparente del Sol. Podéis encontrar este simulador en el siguiente enlace. La altura solar es el ángulo que forma el Sol con respecto al horizontal del lugar. Queda determinado si conocemos los siguientes estados. El lugar, que vendrá dado por la latitud del lugar. El día, lo cual permitirá calcular la ventilación solar. Y la hora, que nos permitirá calcular el ángulo horario. Para calcular la altura solar necesitamos la siguiente expresión. El seno de la altura solar será igual al seno de la declinación solar por el seno de la latitud del lugar más el coseno de la declinación solar por el coseno de la latitud del lugar por el coseno del ángulo horario. El ángulo horario será igual a cero radianes. Entonces nos queda el seno de la altura solar será igual al seno de la declinación por el seno de la latitud más el coseno de la declinación por el coseno de la latitud por el coseno de la latitud. Entonces nos queda que el seno de la altura solar será igual al seno de la declinación por el seno de la latitud, más el coseno de la declinación por el coseno de la latitud. Simplificando esto, nos queda que el seno de la altura solar será igual al coseno de la declinación menos la latitud. Si despejamos la altura solar de esta expresión, nos queda que la altura solar es igual a 90 menos latitud más la declinación solar. El otro ángulo que nos permite conocer la posición solar respecto a un observador en la Tierra es el azimut solar. Del azimut solar sabemos que el coseno del azimut solar es igual al seno de la altura solar por el seno de la latitud menos el seno de la declinación entre coseno de la altura solar por coseno de la latitud. Al atravesar la atmósfera, los componentes atmosféricos actúan sobre la radiación solar, dividiendo el solar en tres tipos. Radiación directa, radiación difusa y radiación de albedo. La radiación directa está constituida por los haces de rayos que se reciben en línea recta con el Sol. La radiación difusa, que procede de todo el cielo, excluyendo el luz solar y debido a los rayos solares no directos y dispersos por la atmósfera en la dirección del reflector. Esta radiación hace que un cuerpo siempre esté recibiendo una cierta cantidad de energía por todas sus partes, incluso por las que no recibe la luz del Sol directamente. La radiación del albedo procede principalmente del suelo debido a la restricción de la radiación incidente en él. Para medir los diferentes tipos de radiación existen una gran variedad de aparatos de medida, de los cuales los que más se utilizan son El piranómetro El piranómetro con banda Y el pireliómetro La posición de una superficie receptora queda firmemente definida por medio de dos ángulos. El primero de ellos es el ángulo de inclinación, representado por beta, y que define el ángulo formado entre la horizontal y la superficie receptora. Y el segundo es el ángulo de orientación, representado por alfa, y que define el ángulo formado entre la proyección de la normal de la superficie receptora sobre la horizontal y la dirección norte-sur. La inclinación beta varía desde 0º si la superficie está totalmente horizontal a 90º cuando la superficie está situada pertenecularmente al suelo. La orientación alfa se mide a partir del sur, en el caso del hemisferio norte, y el criterio que se seguirá es negativo hacia el este y positivo hacia el oeste, variando de menos 90º a 90º. Sabemos ya que por un lado tenemos el ángulo que forma el sol con la vertical del lugar, al cual llamamos ángulo cenidal solar. Y por otro lado tenemos el ángulo que forma el sol con la perpendicular a la superficie receptora, que es el ángulo solar. Para calcularlo utilizamos las siguientes expresiones. Tenemos que el coseno del ángulo cenidal solar es igual al seno de la declinación solar por el seno de la latitud, por el coseno del ángulo solar. Y sabemos que el coseno del ángulo que forma el sol con la perpendicular a la superficie receptora es igual al seno de la declinación, por el seno de la latitud, por el coseno de beta, por el coseno de alfa, menos el seno de la declinación, por el coseno de la latitud, por el seno de beta, por el coseno de alfa, por el coseno de la altura solar. Más el coseno de la declinación, por el seno de la latitud, por el seno de beta, por el coseno de alfa, por el coseno de la altura solar. Más el coseno de la declinación, por el seno de alfa, seno de la altura solar, por el seno de beta. Para calcular la radiación solar sobre superficies no horizontales seguimos los siguientes pasos. El primero de ellos es la descomposición de la radiación global en horizontal en sus dos componentes principales, directa y difusa. En este paso se considera despreciable la del vero, puesto que el dato de partida es sobre superficie horizontal. Para realizar la descomposición de la radiación global se emplean correlaciones entre el índice de claridad y la fracción de difusa, como por ejemplo las siguientes correlaciones. El segundo paso consiste en pasar la radiación directa difusa diaria media a horaria. En este punto se hace la suposición de que existe un día al mes en el que coinciden el valor medio de la radiación con el valor de ese día. Ese día será el que se tome como representativo del mes y sobre ese día se hace el paso de valores diarios a medios. Para pasar de valores diarios a horarios se emplean las siguientes expresiones. La difusa la pasaríamos del siguiente modo. Pi partido por 24 por el coseno de omega menos coseno de omega S partido de omega S por coseno de omega S menos el seno de omega S. Igual a la difusa horaria entre la difusa horaria entre la difusa horaria. La directa la pasaríamos del siguiente modo. Pi partido por 24 por A más B por coseno de omega. Por la radiación directa. Esto será igual a la radiación directa horaria entre la radiación directa del día. Sabiendo que A es igual a 0,4090 menos 0,5016 por el seno de omega S más 1,047. Y B sería igual a 0,6609 más 0,4767 por el seno de omega S más 1,047. El tercer paso consiste en calcular a partir de cada componente la radiación horizontal. El correspondiente valor de radiación sobre superficie es inclinada beta grados y orientada alfa grados. Para la radiación directa se emplean relaciones trigonométricas, ya que se conocen los ángulos que forman sol con respecto a la superficie receptora y con respecto al cénis del lugar en cualquier instante. Entonces, la radiación directa horario alfa beta será igual a la radiación directa horaria sub cero por el coseno de tita S entre el coseno de tita Zs. Para la radiación difusa se pueden emplear diferentes modelos que representen el estado de la atmósfera. Un modelo que produce muy buenos resultados es el modelo isotrópico, que dice que La radiación difusa horaria alfa beta es igual a 0,5 por la difusa horaria cero por uno más coseno de beta. Finalmente, la radiación global será la suma de sus tres componentes. Para calcular la radiación de albedo se hace uso de la radiación global y el valor de reflectividad. Una expresión sencilla para calcularla es La radiación de albedo horaria alfa beta es igual a Rho por la radiación global horaria cero por uno menos coseno de beta. Finalmente, la radiación global será la suma de sus tres componentes. El caso más usual es que la superficie tenga un cierto ángulo de inclinación orientada al sur. El proceso es el mismo explicado, salvo que en el tercer paso a la hora de calcular la radiación directa la expresión a utilizar se simplifica, ya que alfa es igual a cero. La expresión queda así. En este caso, sí que habría que seguir todo el algoritmo explicado en el apartado anterior con la expresión En el caso de que la superficie receptora esté montada sobre un sistema con seguimiento solar que haga que la superficie receptora esté siempre apuntando perpendicularmente a los rayos del sol, se aplicará de nuevo todo el algoritmo anterior. Con la salvedad de que ahora la inclinación beta y la orientación alfa varía continuamente. Al cumplirse la condición de que los rayos solares caerán perpendicularmente sobre la superficie receptora, los ángulos de inclinación y orientación serán en cada momento los siguientes. Ángulo de inclinación beta igual a 90 menos alfa. Ángulo de orientación ácido solar igual a psi hecho. Si suponemos que queremos conocer la sombra que proyecta un poste vertical, los datos que necesitaríamos serían la altura del poste y la altura solar. Como vemos en la figura, la altura del poste es h, la sombra es s y el ángulo dibujado es la altura solar. Por tanto, podemos calcular la sombra del siguiente modo. La tangente de la altura solar sería igual a la altura partido por la sombra. Por lo que la sombra sería igual a la altura dividido entre la tangente de la altura solar. Un cálculo muy interesante es determinar qué cantidad de energía se pierde sobre una superficie que se encontrase en un horizonte con o sin objetos circundantes. Posteriormente, sobre ese diagrama se deberá dibujar el perfil del horizonte. A continuación, se deberá determinar qué porcentaje de la energía anual que se recibirá sobre la superficie que estuviese libre de sombras se perderá cuando existe cierto perfil de sombras. Para ello existen unas tablas de pérdidas como las que se muestran a continuación. Música 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 Música